Puede ayudar en el momento de la desesperación, de los gritos, del pedir ayuda. Justo pasa el barrendero, pero la imagen es esta que ustedes tienen acá. Porque ahora tienen nombre, esta historia y este héroe. El héroe es Alcides, allí lo ven con la ropa de trabajo, en un break con permiso de la empresa. Aquí la tienen a la mamá y aquí a Noah. ¿En esta historia que te encuentra ayer, a qué hora, haciendo qué, en el momento en que pasa el ángel de la guarda? Sí, yo estaba a las nueve y media de la mañana, estaba cambiándole el pañal a mi nena. Y él estaba con un poquito de fiebre, pero no lo notaba tanto. Le había dado el ibuprofeno. Y en un momento me doy vuelta y veo que cae. Y que queda duro y con todos los ojos para atrás. Entonces, la desesperación... ¿Y las convulsiones? Sí. Sí. Entonces, ya hasta el momento no sabía. Entonces, de la desesperación mía, lo agarro. Él empieza como a temblar un poco, pero ya no estaba en sí. Golpeo, lo que pasa es que acá a la mañana todos trabajan. ¿Qué hora era muy temprano? Sí, eran las nueve y media. Entonces, veía que no salía gente. Entonces, salí a la calle con el bebé y empecé a gritar ayuda, que alguien me ayude. ¿Había alguien acá en la puerta de la cuadra? No, no veía. Veí que después que vino él, empezó a salir la gente. Claro. Y empecé a gritar ayuda, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y bueno, de repente veo que viene él corriendo y yo le doy al bebé. Y bueno, él le hace RCP. Sí. Y como el bebé no reaccionaba, como él no reaccionaba, decide agarrarlo a UPA y llevarlo con otro señor al médico. Perdón, te pongo un punto aparte acá. La decisión parece insólita. Vos decís, le entregás al primero que ves en la desesperación de no poder hacer nada. ¿Pasabas por dónde? ¿Venías de dónde? ¿Con tu carro? ¿Con tu escoba? Y yo había terminado de limpiar. Yo esta cuadra la hago a seis y media de la mañana, todos los días. Y ayer, como nunca, decidí cambiar el recorrido. Y lo hice tarde. Termino de hacer, me voy a dar la vuelta a manzana, me toco el bolsillo y me digo, se me cayó un guante. Lo dejo. Y algo me decía que tenía que volver. Volví a buscar el guante y dejo el carro en la esquina, me pongo a hablar con un vecino. Y tenía el escobillón. Y le digo, escuche cómo gritan, Leo. ¿Vos escuchaste el grito? Sí, escuché. Pero no veías. No, encima acá al lado hay un loro, ¿no? Hay un loro. Y gritaban. Y le digo, escuche cómo gritan, sí, me dice. Y cuando veo por acá, la veo a ellas ya saliendo afuera con la criatura. Ahí tiré el escobillón y salí corriendo. ¿Saliste corriendo? Esperá, porque vos no sabías qué estaba pasando. ¿Saliste corriendo para algo, para dar una mano? ¿No sabía bien a qué? No, la vi a ellas ya acá afuera con la criatura. Y cuando la vi a ellas salí corriendo y ahí cuando yo estoy llegando, ella hace así. Cuando hace así, yo me agacho y la agarro. Y cuando la agarro, lo dijo justo en ese lugarcito y le empecé a hacer. ¿Dónde fue eso? Acá. Acá donde nosotros estábamos parados. Lo tiraste acá a la vereda, el piso, todo irregular. Acá hay un poco de barro, piso, la baldosa rota. ¿Y acá lo tiraste al piso? Acá lo tiré, le puse la manito y como vi que se mordía la lengua, como que le faltaba el aire, le abrí la boca y le mandé el dedo para bajarle la lengua, para sacarle. Y le empecé a hacer masajitos en la parte del corazón. ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo aprendiste? ¿Lo estudiaste? ¿Hiciste el curso? No, no, vi como veía la tele, discórdica, veía cómo se hacía, pero nunca lo aprendí, nunca lo hice con una criatura. Y ayer fue la primera vez y no hay explicación. ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Y como si fuera, parece que duró, no sé, unos dos minutos, porque una abrida y cerrada de ojo. Como no respondía, me lo pongo en el pecho y empecé a hacer lo mismo y freno la camioneta. Y ahí le dije a ella, ella me dice, llévalo, llévalo, y me subí y me lo llevé al hospital. Otro punto y aparte, porque otro punto y seguido, mejor dicho. Él se lo pone en el pecho, lo carga. ¿Se conocen ustedes? ¿Se conocían, mejor dicho? No, nunca la vi. Nada, hasta ayer nada. Se lo pone a Noa, dos años. Y se lo lleva. ¿Vos tenías adentro el bebé de cuánto? Sí, de cinco meses. Ay, Dios mío. Y cuando él se sube a la camioneta... Pero vos decís, para la camioneta, ¿qué decís? ¿Me voy con vos? ¿Pará que lo voy a buscar? No, sentía que ir hasta allá era mucho tiempo perder. Claro. Y era... Urgente. Lo dejé en las manos de Dios y de él y le dije, llévalo. 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 Llévalo a él, ¿confiabas? Confié, confié plenamente, sí. ¿A llevarlo a dónde? Al hospital, al Sanguinetti. ¿Qué tan cerca está? Y tenemos como 25 cuadras. ¿La camioneta que paró, era de un vecino o era de alguien que pasaba? No, de un vecino, acá a una cuadra y media vio el vecino. ¿Qué te dijo el vecino? Él me vio que estaba agachado y pensó que me pasó algo a mí. Y cuando frena me dice, ¿qué te pasó? No, el bebé, vamos a llevar al bebé. Sí, sí, me dice, subí. Y ahí ella me dice, llévalo. Yo lo agarré, me subí, lo fuimos. Perdóname, ¿se pasaron el celular en ese segundo? No. No, nada. O sea, vos, solo vos recordabas la calle, la cuadra, la puerta de este lugar. Sí, sí, me acordaba porque todos los días pasó. Llegaron al Sanguinetti, ¿qué pasó ahí? Bueno, llegamos al Sanguinetti y me bajo con el bebé a UPA y voy gritando, que me ayuden. Me metí a guardia y ahí me atendieron los médicos y me preguntaron, ¿vos sos familiar no? Sí, sí. ¿Cómo? Y la mamá, ahora viene. ¿Pero cómo no sos familiar? No, soy un trabajador, le digo, soy barrendero. Lo había la mamá. Contándole esa historia que es, en un punto insólita, increíble, hermosa, pero... Sí, la había la mamá, le digo, que salió con el bebé mal y yo lo agarré. Y me dice, no, pero salí, no, yo me quiero quedar, le digo, no. Salí y me quedé ahí. Mientras tanto, vos te agarraste un auto, pediste a alguien, agarraste a tu auto. Me ayudó un vecino de acá al frente, que yo cuando agarro la bebé, la saco como estaba, me dice, vamos. Y en el camino el vecino me iba diciendo, está todo bien, no te preocupes, yo en un estado como de shock. Sabías que iban al Sanguinetti y ahí empezaron a preguntar, ¿dónde está Noa? Cuando llegué al Sanguinetti, entré a la guardia y estaba él y yo lloraba y le decía, gracias, gracias. Y porque ya sentí que había llorado, me veía que estaba llorando. Y bueno, después ahí entré, sube con él y... ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Qué le había pasado? No, tuvo una convulsión febril. Pero no era tan alta la fiebre. No era tan alta la fiebre y pues...